Antes de empezar el vídeo les quiero dar las gracias por el apoyo y si les gusta el vídeo no olviden darle like y suscribirse los quiero Hola guapo o guapa tienes 3 segundos para suscribirte a este canal 3 2 1 Perfecto perfecto muchas gracias por apoyar el canal, Dios te bendiga bot El vídeo que verás a continuación es que Steven T.C. está retando a Celica con su mejor gallo para un PvP contra su Pitbull Bueno por ahí he estado escuchando que ese carehuevo ahora se la pasa presumiendo su pitbull, ah no su pitbull no, su gallito Sabemos que los gallitos pues son gallinas ¿no? Entonces no sé, por ahí se la anda presumiendo su gallito Dice que es el mejor PvP de toda la región ¿no? Que le ganó mi Dios, que no sé qué, que no sé cuánta Y yo la verdad es que me da tristeza, me da tristeza y me da lástima porque estoy completamente seguro que su gallito no es capaz de ganar a mi pitbull Estoy completamente seguro, es más yo inventé toda esta mierda de los pitbull y los PvP y los 1 vs 1 Toda esta mierda la inventé yo, entonces Tengo los mejores pitbull a mi disposición y quiero retarlo Que se enfrente contra mi pitbull, ese gallito, esa gallina que dice que PvP a mucho vamos a ver qué tal Y para que se ponga más interesante porque a la gente le encanta que hayan puestas de por medio Me gustaría apostar unos 500 dólares Si le quieres sumar a esto, súmale papi que dinero lo que hay Celica aceptó la apuesta de Steven Tecce de 500 dólares y esta fue su respuesta ¿Qué pasa contigo Mr. Tucán? ¿Acaso eres tan humilde que me vas a regalar esos 500 dólares? ¿Qué es lo que tú estás hablando de que nadie le gana en PvP a tu Pokémon? ¿Que tu Pokémon es el más duro de los PvP? ¿Que Tokio es un bot? ¿Que no le ganó a Domidios? ¿Por qué el tuyo es mejor? Tú sí que tienes cuento, amigo Ah, inventaste los PvP Me quedé así, con cara de payaso Y ver eso, dije ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Mira, préstame atención Crea la sala, o la creo yo Que ya viene el fin de semana Y me quiero llevar esos 500 dólares Acepta rápido No te ocultes Mr. Tucán Que voy por ese premio Suscríbete y deja tu like para más salseo